Mi amor, así es que tal vez se va a ver un poquito el video oscuro, aquí vamos la otra segunda cama, aquí vamos a entrar ya al entradito de Andrea, aquí es como estamos cumpliendo esta meta, ciertamente es un poco tarde porque ya que mañana pues tengo un compromiso para tipizarte, aquí va entrando la familia. La colchoneta, ahí van los muchachos. Así es como, gracias varón, gracias, así es como hemos llegado en la casa de mi hija Andrea. Va, muchas gracias, oye, gracias, gracias, siempre la gusta. Gracias. 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 A las 3. Ajá. A retirar el dinero. Venimos rumbo para el Chicaca. La verdad es que a mí me comentaron que andaban por acá y vine y yo llamé. Y yo llamé y dije ¿será cierto? ¿y por qué no me dijeron nada? Y entonces me contestó Daniel y me dice no me dice pues nosotros aquí andamos en el jabalí me dijo. Entonces dije yo que es raro pero ¿por qué me dijeron que andaban en el jabalí? Yo con esa duda ¿verdad? pero no por mi mente no pasó que me iban a traer una un regalo una sorpresa grande. Si mi hija si de ver yo también estoy contenta. Yo yo de madera iba a traer perdija yo ya que ese estaba en oferta no está tan caro porque están a 3.000. Pero gracias a Dios nos dieron a buen precio y los dos lo trajimos a ella también salió bendecida. Así es la de ella también ajá. Que bueno. Entonces. Es una gran bendición esto y gracias. Gracias por este regalo. Bueno la verdad que no tengo palabras como agradecer me siento muy feliz. Si. Y eso. Por esta bendición yo siempre he dicho que cualquier cosa pues que me dan a uno es una bendición grande. Que a veces uno pues no imagina llegar a obtenerlo ¿verdad? Pero gracias por este hermano este amigo ¿verdad? De Puerto Rico ¿verdad? Bueno. Pues que que se ha acordado de nosotros y ha pensado en mi persona. Yo le agradezco de todo corazón muchas gracias. Así. Sí. Así me dijo. No vaya a decir Andreita le vamos a dar una sorpresa mi hija. Si. Está bien hermano. Le dije voy pues le digo. Ustedes se dan cuenta como. No. Está muy lindo para. Para la. Para el matrimonio dijo. Entonces por ello le traje esta calidad. Bueno amigos, así es como vamos a colocar la cama por acá Este regalo que me han mandado La verdad pues me siento muy feliz Como lo decía al principio Es algo pues que no me lo había imaginado Ni pues por mi mente no pasó Este regalo, esta bendición Porque esta es una bendición grande Que ha venido primeramente de parte de Dios Y luego de nuestro hermano, amigo y suscriptor de nuestro canal Que es de Puerto Rico Dios le bendiga en una manera tan especial Porque la verdad pues me siento muy feliz, muy contenta Por esta bendición tan grande Miren, acá desocupamos luego Y para poder acomodar acá nuestra cama nueva Miren, la verdad que me siento muy feliz y sorprendida De las maravillas del Señor, verdad Porque como yo lo he dicho Quizás hay cosas que le hemos venido clamando al Señor Le hemos venido pidiéndole al Señor, verdad Y pues todo llega al momento de Dios Cuando uno pues ya lo quiere Todo llega en el momento pues que ya Dios dice Bueno, ha llegado la fecha, ha llegado el día El momento de la bendición Y pues me siento muy feliz Gracias por este regalo Cubre cama bonita Así es como ha quedado, miren Nuestra cama acá Gracias a Dios, verdad Y quizás mi mamá tiene algunas palabras ahí Bien hermano y amigos Que nos van a ver, esperen Dios Que ya salimos en una meta Un compromiso con nuestro escritor de Puerto Rico De nuestro hermano Orico Bendiciones a todos, a él también, a su familia Gracias aquí le hemos hecho lo que Dios nos envió este día Pues aunque ya nos entró la noche Pero nosotros tenemos que volar para abajo Mi hija está muy contenta y tranquila Ya lo venimos a dejar su camita, su regalo De verdad es que como ella decía Verdad, esa no esperaba uno Cuando le llevo una bendición grande La verdad me tomaron por sorpresa Porque como yo me quedé sorprendida Porque como les decía al principio Verdad que me comentaron Que mi mamá andaba por acá Por la aldea San Pedro Cutsán Y bueno, dije yo Bueno, mi mamá siempre me comenta Cuando se viene por acá Y hoy porque no me dijo nada Así sorprendida yo Verdad Incluso hasta la llamé Y Daniel me contestó Y me dice No, si mamá canta y me dijo su teléfono Y anda orando por allá Me dijo así, verdad Ah, bueno, dije yo Y cuando voy viendo Van entrando aquí Con esta gran bendición, verdad La verdad que me siento muy feliz A los dos ellas hoy Pues fueron bendecidas Y doña Paula también, verdad Yo sé que es De verdad No tenemos con qué pagar Por eso estábamos pendientes De agradecer a Dios Y como comentaba Con otro suscriptor de hoy Pastores, no sé Qué es lo que has pensado hacer Porque escuché un poco ahí Dijo él Que vas a hacer un almuerzo A los ancianos de tercera edad Y con su madre Y con su mamita Entonces Yo también voy a colaborar Dijo yo me alegre bastante Porque sabe qué Son Poco a la gente Escojidos Que verdaderamente Tiene Temor de Dios En primer lugar Y también Amor hacia el prójimo Ajá Y entonces Ha pensado por los pobres Mire que yo Pensando estoy De que Si Nomás me hacen ese depósito Ya regresa el día viernes A hacer un almuerzo Y yo creo que voy a concluir Tres bautismas Ya también, verdad Ya que los hermanos Están dispuestos De bautizar Y entonces Esperen Dios Que todo nos va a salir bien También pues Quiero apartar un día Con los niños Allá abajo De la congregación Quiere comprarles Un juguetillo Para divertir Un rato Con un pastelito Ahí Yo sé que Se nos fue otro año más Pues De mucho Nos bendició Dios Porque nos dio la vida Nos dio la salud Y Amos Viste cosas lindas Verdad Dios de mucho Nos ayudó este año Estamos muy agradecidos Con Dios Y Dios bendiga A todos los amigos A nuestros hermanos Que nos van a ver También A nuestros amigos De YouTube Bendiciones A nuestros nuevos Escritores También A los que Cuando empezamos El canal Nos apoyaron Y la verdad Pues Yo me siento muy feliz De ver las maravillas Del Señor Porque Yo siempre lo he dicho Lo he testificado Que Cuando nosotros Le clamamos Al Señor Él es el que El que escucha Nuestras oraciones Y Y hay momentos Pues quizás Dicimos nosotros Cuando vamos a ver La respuesta Cuando vamos a tener La respuesta De lo que hemos estado Pidiendo Pero Pero todo es Al momento De Dios ¿Verdad? Entonces Yo me siento Muy feliz Por ello Porque Bueno Ahora se encuentra Mi mamá Acá conmigo Y estuvimos Ahí mucho tiempo Andando juntas Ahí grabando Pero El propósito De Dios Es grande Ella se ha quedado Ahora ya En el jabalí También trabajando Allá por familias Que están necesitadas Y pues Dios me trajo Acá En el lugar De Xuchitepeques Porque también Hay mucha gente Necesitada ¿Verdad? Y bueno Ahí se encuentra Mi esposo Quizás Él también Tiene unas palabras De agradecimiento Ahí Porque la verdad Pues Esto es algo Inesperable ¿Verdad? Algo que uno No espera Sí Bueno En primer lugar Dios bendiga Tengan ustedes Muy buenas noches ¿Verdad? Como decía mi esposa Nosotros no esperábamos esto Yo andaba por ahí Haciendo mis quehaceres ¿Verdad? Y de sorpresa Los vengo a encontrar Cuando yo regresé Ya tenía en la cama Aquí en la casa Y yo Si solamente Estoy muy agradecido Y estoy muy contento Con todo lo que El esfuerzo Que hizo mi suena Venir hasta aquí Porque no salieron Nada Sobre todo Lo que ella Había pensado ¿Verdad? Muchas gracias Que Dios los bendiga El que quiera que estén Que todo Que todo les vaya bien Esas son mis palabras Y muchas gracias Sí, la verdad Gracias a nuestro hermano Que nos envió Esta bendición Y como yo le he dicho A otras personas Que están necesitadas A otras familias Nosotros solo somos Un medio ¿Verdad? Porque a veces Nosotros quisiéramos Ayudarlos Y no tenemos Y no tenemos Cómo Entonces pues Gracias a Dios Que Dios nos ha dado Este aparato Para poder grabar Y que otras personas Lo puedan Puedan ver los videos Y por medio de eso Pues pueda llegar La bendición A cada hogar ¿Verdad? Es un privilegio Grande que Dios nos ha dado Bendigo este canal Guatemala Mi tierra querido Ha sido mucha bendición Para muchas salvas ¿Verdad? Aunque para mí A ver de que Solo con la ayuda de Dios Vengo Y la ayuda de Dios Me regreso Porque andamos en moto ¿Verdad? Ahorita vamos a salir aquí Pues tal vez Vamos llegando Como a las 11 de la noche En casa Pero yo lo estoy haciendo Con todo mi corazón Porque llevo 17 años En el ministerio El domingo Cuando hay una enfermedad O alguna persona Está pasando Cuando hay una situación difícil Sea las horas de la noche Me despierto Pues ahí estoy dispuesto También ¿Verdad? Y atendiendo a las salvas Pero yo me gusta Hacer ese trabajo Porque me satisfecha Mi corazón Me llena de alegría Bendecirles a esas otras personas Quizás nosotros No podemos hacer ¿Verdad? Por económicamente Nosotros estamos Enfrente a la obra Y Pero estamos muy contentos Que ande mi esposa Y los dos muchachos Que andan manejando Las motos ¿Verdad? Y Ya vamos a despedir Con Andreita Ya venimos a hacer Lo que tenemos que hacer Y que esperen Dios Que nuestros escritores Se ponen contentos También Sí Dios les bendiga A todos ¿Verdad? De cualquier lugar Del mundo Que nos van a ver Dios les bendiga Y gracias también A los que Ahí miran los anuncios Porque también Eso es lo que nos Nos apoyan Y por medio de eso Pues nos ayudan También En lo que es El canal Guatemala Mi tierra querida Dios les bendiga Acá dejamos este video Bendiciones para todos Yo creo que nos vemos En el próximo video Si el Señor nos permite la vida Hasta pronto Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!